Voy a buscarte de mañana A la hora que tu padre aún termina Me puede ver, tocaré tu ventana Suavecito para que despiertes Princesa mía, te llevaré a un largo viaje Cuando salga el sol Y al fin del día, te robaré un beso Y un poco de amor Muero por besarte desde hace tiempo Y me dio con robarte a ver si lo intento Tú busca escaparte cuando amaneciendo Yo llegué a buscarte y confesarte que Muero por besarte desde hace tiempo Y me dio con robarte a ver si lo intento Tú busca escaparte cuando amaneciendo Yo llegué a buscarte por solo un beso Voy a buscarte de mañana A la hora que tu padre aún termina Y no me puede ver Tocaré tu ventana Suavecito para que despiertes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!